Hola, ¿qué tal mi gente? Un abrazo de cubano a cubano, un abrazo a la distancia, porque tenemos esa costumbre, sobre todo los cubanos, estar besuqueando, abrazando, apapachando a las personas que queremos y a las que no también. No, nada que ver. Así, abrimos nuestra ventana, lo mejor, de ventana al mundo. Yo abriendo la ventana de mi casa y Maricel la de su casa. Maricel, ¿qué tal? Hola, mi vida, claro, estamos aquí cada uno en su casa, porque de eso se trata. Yo me quedo en casa, es el famoso refrán que estamos diciendo todos y nosotros estamos obedeciendo. Cada uno en su casa estamos trabajando, pero con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza le estamos llevando a ustedes toda la información que podemos. Obviamente, me puedes tirar todos los besos que quieras, porque desde allá no se me pega nada. Eso sí, hay que protegerse antes de todo. Bueno, nada, vamos a comenzar. Como siempre, hacemos como una especie de asiaco, que es tan delicioso, el asiaco cubano o el zancocho, que se dice en República Dominicana, no el zancocho en Cuba, que es otra cosa, el zancocho en República Dominicana, o como dice Maricel, le damos agua al dominó y entonces buscamos de aquí, de allá, de aquí ya, mezclamos y hacemos un espacio diferente para que usted lo disfrute el fin de semana. ¿Estás cómodo? ¿Dónde estás? Sí, estoy cómodo. No te puedo enseñar, pero estoy cómodo. Bueno, pues quédate así cómodo y yo también en mi casa, porque nos vamos ya, ahora mismo, a Ventana al Mundo. Lo mejor tengo. Hemos hablado en el espacio nuestro de muchas supersticiones, pero hay una que yo sí he escuchado, y hay personas que para terminar un año se visten, no sé, de amarillo, de azul, porque tienen sus creencias, porque piensan que va a ser un mejor año si se visten de azul o se visten de amarillo, en fin, pero en otro lugar, en Brasil, se visten de blanco. Exactamente, se visten de blanco y la tradición es maravillosa, porque es vestido de blanco y en el mar, pero no le vamos a contar nada más, porque quiero que ustedes vayan con nosotros a Brasil. Aquí la tradición dicta que deben estar de blanco y la mayoría la sigue. Un color que representa la paz, que es la esperanza de muchos. Lo que deseamos es salud, paz, lo más importante, un mundo sin guerras, menos muertes, que todo el mundo alcance sus metas, correr atrás de sus sueños, eso es lo que queremos. Más de dos millones de personas se dieron cita en la playa de Copacabana. El impresionante show pirotécnico abre además las celebraciones por el 450 aniversario de la ciudad de Río de Janeiro. 16 minutos de explosiones y colores tiniendo el cielo carioca para darle la bienvenida al año 2015. Hermoso. A mí me gustaría estar ahí, además es una bonita tradición. Claro, es bello, pero no solamente eso, estábamos hablando fuera de cámara, la tradición completa como es, que supuestamente es, y una superstición hasta la misma, hasta el mismo, si se puede ver de esa manera, es que tú tienes que llevar un barquito y adentro del barquito tienes que ponerle una carta con lo que tú deseas para ese año ponerla en el mar o en la bahía, si tú no llevas el barco, pues no se te cumplen los deseos. Es lo que ellos creen, vestirse de blanco, celebrarlo en la playa y llevar el barquito con tus creencias, o sea, con lo que deseas. Está bonito, es interesante además, es como también romper la rutina, ¿no? En todo el año no lo haces, lo haces una vez al año y para comenzar el nuevo año, pues con esperanza, ¿no? Con esperanza de que se te cumplan esos deseos, pero hay que ver que se pide también, porque tampoco se puede exagerar. Si no es así que el barco se pierda. No, porque se hunde, entonces no te cumplen los deseos. Bueno, vamos a México, México, ¿y qué pasa cuando hay luna, un eclipse de luna o luna llena o qué sé yo? A mí me da miedo, yo no los miro. Porque cuando las mujeres están embarazadas, cuando está la luna llena, por ejemplo, no se puede tocar la barriga porque sale con un lunar el niño. Sí, es verdad, eso lo escuché. Eso lo he escuchado, no sé si es real o no. Yo nunca lo hice, pero es verdad. Y de hecho, yo soy miedosa, no sé si se cumplen o no, pero por si acaso... Por si acaso no lo hago, yo también, yo también. Bueno, vamos a México, ¿y qué pasa cuando, o qué hacen las personas cuando hay un eclipse de luna? Con telescopios y lentes especiales, miles de personas observaron el lunes en Ciudad de México el eclipse total de sol. Aunque en la capital mexicana solo fue visible de manera parcial, alcanzó a despertar nostalgia, pasión y miedos por supersticiones. La última vez que México fue testigo de un eclipse total de sol fue en 1991. Híjole, supersticiones muchísimas. Entre que las cosas van a pesar medio kilo menos, que el eclipse afecta a los bebés, que afecta a tu forma de pensar, entre otras cosas que son completamente extravagantes. En Managua, las escuelas aprovecharon la alineación de la luna con el sol para despertar el interés por la investigación científica en los niños. Este evento tiene una importancia fundamental porque el impacto lo vamos a medir con nuevos astrónomos, lo vamos a medir con más físicos, con más matemáticas, chicas que se dediquen a las matemáticas. En varias ciudades de Estados Unidos, millones de personas admiraron el eclipse total de sol, el primero en atravesar el país de costa a costa en 99 años. El próximo eclipse total de sol se producirá en menos de siete años en abril de 2024. Bueno, yo no sé si trae consecuencias o no, si las cosas pesan menos, si te cambia tu forma de pensar, pero lo que sí sé que es todo un espectáculo, tanto el eclipse de luna como el eclipse de sol. Realmente es una maravilla que no siempre se puede disfrutar, así que hay que aprovecharla cuando suceda, Maricel. Exactamente, y bueno, como dijiste anteriormente, si sucede o no, si de verdad uno lo ve y está embarazado y le sale de un lunar al niño, el que quiera lo hace y el que no, no. Aquí simplemente le estamos abriendo esa ventana para que usted vaya de lugar en lugar y conozca las supersticiones de muchos lados del mundo. Bueno, yo te voy a llevar, ya que hablas de abrir la ventana y de lugar a lugar a un cementerio. ¿Ay, por qué? Sé que te gustaría, no te gustaría visitar un cementerio, es que hay muchos gatitos. Pero primero me dices diablo y ahora me llevas a un cementerio. No, pero bueno, para cambiar de rutina. Vamos a visitar un cementerio, algo peculiar. Se imagina tener estos guardianes en su tumba. Estos gatos parecen vigilar una bóveda en el pueblo de Santa Cruz de Mompox, en Colombia. Su presencia ha generado rumores y miedo entre los residentes. Aseguran que solo cuidan a una familia porque esta tiene un pacto con el diablo. Pero lejos de la brujería y las leyendas, los serranos disfrutan el reconocimiento que el mito le ha dado a su apellido. Cuando su hijo falleció, al que apodaban gato, lo enterraron cerca de sus abuelos. Una gata comenzó a merodear la bóveda, tuvo crías en el lugar y la familia que la visitaba regularmente comenzó a alimentar a los felinos. Los serranos siguen dando de comer a los gatos y hasta los esterilizan para que no aumente la población. Y así es como mientras a algunos lugareños infunden miedo, para otros los felinos son muestra del amor que los padres conservan hacia su hijo fallecido. Bueno, pues ya lo saben, si van a este lugar y ven esa cantidad de gatos, no se asusten porque de verdad tienen para ellos... Son como guardianes, ¿no? Sí, un significado. Están cuidando las tumbas, están cuidando a sus seres queridos que están ahí. Y además los familiares que están vivos pues cuidan a esos animalitos. Es como una cadena, algo bien, bien, pero bien bonito. Exactamente. Tú llevas el control, el timón hoy de a dónde vamos, así que dime. Yo te voy a llevar a un lugar en Colombia donde hay supersticiones relacionadas con las mujeres. ¿Con las mujeres? ¿Te gusta ir a un río y eso? ¿Te gusta ir al río? A mí me gusta ir al río. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Pero qué pasa con eso? Una superstición marginó a las mujeres a lo largo del tiempo de las minas de Colombia. Hace 30 años, Rosalba Cañón, de 63 años, llegó a la localidad andina de Muso, conocida como la capital mundial de las esmeraldas por la calidad de las gemas. En esa época no podía trabajar en los túneles por la creencia de que las mujeres traían mala suerte. Incluso se decía que las esmeraldas se escondían cuando las mujeres entraban. Entonces debían buscar en los desechos de los socavones. Por eso Rosalba se une a decenas de huaqueros o cazadores de fortuna que buscan piedras preciosas en la corriente quebrada de las ánimas. La ilusión es de que mi diosito en la pala me dé una esmeralda. Esa es la ilusión más grande. Pero como todos no tenemos la misma suerte, hay unos con suerte, hay otros sin suerte. En 2015, Colombia, que es uno de los mayores productores mundiales de esmeraldas, eliminó una normativa que restringía el acceso formal de las mujeres a la minería. Pero Rosalba ya era muy vieja para ingresar a la industria formal. Otras mujeres como Zaira Cañizales, de 40 años, aprovecharon el fin del veto y ahora es la única mujer entre 18 supervisores de seguridad de Mining, Texas, Colombia. Se siente muy bien, es como la satisfacción de poder hacer un trabajo que también ha sido realizado por hombres siempre. Adriana antes buscaba esmeraldas con los huaqueros, con la ilusión de sostener a su familia. Recuerda que ganaba entre 66 y 167 dólares al mes. Ahora su sueldo es de unos 630 dólares, más del doble del salario mínimo. Para ellas no importa si hay que descender hasta 140 metros, donde la temperatura alcanza los 35 grados con 90% de humedad. Los empleadores de la industria de la esmeralda, que produjo más de 2 millones de quilates en 2016, están contentos con el trabajo de las mujeres. Según la Agencia Nacional de Minería, la industria de la esmeralda dejó 148 millones de dólares en exportaciones en 2016 y desde hace poco permite a las mujeres soñar con un mejor porvenir, que por muchos años se les había negado. Bueno, pues por muchos años también decían que las mujeres daban mala suerte a las minas y ya ven que no, que el tiempo ha avanzado y que bueno, que ellas están trabajando inclusive y haciendo pues puestos que muchas veces antes solamente eran valorados y contemplados como para los hombres, Joan. Y esperamos que se gane o que se encuentre, por favor, una esmeralda, aunque sea chiquitique. Lo merecen, lo merecen, porque trabajan bien duro. Y qué emoción, ¿no? Cuando estás buscando y que encuentras esa piedra preciosa. ¡Wow! ¡Gané la lotería, gané la lotería! ¿La devolverías? ¿Eh? ¿La devolverías? No, sí, la encuentro es mía. Claro. Bueno, lo que sí devolvería es una visita, volvería a hacer una visita a un lugar, a Bangkok, a un bar. ¿Por qué? En específico. ¿Por qué? Mira tú misma y saca las conclusiones. Vamos para allá. En esta cafetería en Bangkok no solo se sirve café, el lugar promete a sus clientes meterse en un ataúd para tomar conciencia de que son morales. Las condiciones de monitoreo de la calidad del aire pasará a ser supervisada por el Estado. Esa es una de las medidas anunciadas por el gobierno para descontaminar la zona, que junto con las regiones mineras del norte lidera la prevalencia de cáncer en Chile. Y esto es en Chile, Maricel, pero imágenes como estas se ven en el mundo entero. En el mundo entero, sí, exactamente. Estábamos hablando fuera de cámara que hay muchos lugares donde hay o donde permiten, desgraciadamente, por la escasez de vivienda o por pobreza, por 10.000 razones que personas vivan cerca de fábricas como esta. Ese humo todo el tiempo saliendo no puede ser nada saludable. Así es, así es. Bueno, vamos a continuar. No vamos a cambiar el tema. Vamos a seguir por el mismo orden. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos a ir a la India. Usted se ha preguntado, ¿existe una montaña de basura? Sí, la hemos visto chiquita, más grande, pero hay montañas de basura que hay que decirle a usted. Miren esto. Esta montaña en India mide casi lo mismo que el Taj Mahal, pero no nació de la naturaleza, sino del hombre, ya que está compuesta por basura. El vertedero de Ghazipur, de más de 60 metros de alto, se ha convertido en un símbolo fétido de Nueva Delhi, considerada por la ONU la capital más contaminada del mundo. Es solo una depresión en la que estamos poniendo basura. Entonces, ¿qué pasa con todos esos desperdicios, con todos los lixiviados tóxicos? El lixiviado es una sopa tóxica que sale de los desechos. Todo esto entra en nuestras aguas subterráneas, contamina nuestro aire y nuestra tierra. Con frecuencia, el gas metano que se desprende de los desperdicios provoca incendios y se tarda días en sofocarlos. Junto con el olor, tienes el humo y la contaminación, que es la causa principal de todas las enfermedades aquí. Según un estudio reciente, el vertedero plantea un riesgo sanitario para quienes viven en un radio de hasta 5 kilómetros de distancia. En su consultorio, la doctora Kumud Gupta atiende cada día a unas 70 personas, incluidos bebés, con problemas respiratorios y gástricos debido a la contaminación. Sí, puede causar enfermedades que amenazan la vida si inhalan estos gases venenosos y pueden tener cáncer a largo plazo. En 2018, las intensas lluvias causaron el derrumbe de parte de la colina. Murieron dos personas y se prohibieron las descargas, pero la medida duró apenas unos días porque las autoridades no encontraron otro lugar para los desechos. Actualmente, el vertedero ocupa una superficie equivalente a más de 40 campos de fútbol. Ante la incapacidad de las autoridades para resolver el problema, el Tribunal Supremo de India dijo que pronto habrá que colocar señales rojas en el vertedero para avisar a los aviones. Se dice fácil, 40 campos de fútbol es realmente muy, muy grande. Y veo imágenes como esas y que realmente me duelen, me llegan a doler. Y también ver esos animalitos, los perritos, a mí me encantan los animales. Y verlos así también me choca, me choca mucho. Totalmente. Es el segundo video que ponemos en el programa de hoy de la India y es porque, como vimos anteriormente, es uno de los países, si no el país donde el aire es más contaminado del mundo. Y ahí estamos viendo a niños, inclusive, que se están criando ahí, en esos lugares. Ahora, hay que sí hacerle una guerra, pero una guerra al plástico, como se hace en Indonesia. Mira esto. La isla Indonesia de Bali le declaró la guerra al plástico. Las autoridades prohibieron el uso de pajillas y bolsas de este material, que contamina sus costas y amenaza con ahuyentar a los turistas. Esperamos que los comerciantes aquí participen activamente en el programa, mejorando la limpieza y reutilizando los artículos que tienen valor económico, especialmente los plásticos. Miles de viajeros acuden cada año a las famosas playas bordeadas de palmeras, pero el problema de los desperdicios plásticos se volvió tan urgente que la isla declaró hace dos años el estado de emergencia. El año pasado se prohibieron los plásticos de un solo uso, pero la aplicación de esta normativa local estuvo en suspenso hasta la semana pasada por una decisión judicial. Como consumidora, no tengo quejas en absoluto, porque este programa del gobierno es muy bueno, es amigable con el medio ambiente. Las bolsas de plástico no solo contaminan el medio ambiente, sino que también son sucias y poco saludables. Indonesia es el segundo mayor contaminante marino por detrás de China, pero se comprometió a reducir la polución por desperdicios plásticos en un 70% para 2025. Desde 2018 se enfrenta al flujo de desechos importados, después de que Pekín, que reciclaba mucha de la basura occidental, decidiera dejar de aceptarla. Jakarta anunció en junio que devolvería decenas de contenedores de basuras no aptas para el reciclaje a sus lugares de origen, ya fueran Estados Unidos, Europa o Australia, pues no quiere convertirse en el vertedero de las botellas, embalajes y pañales usados de los países occidentales. Y a mí me encanta que hayan tomado esta medida para ver si vamos buscando una solución a, como dijo aquí mi compañero Joan anteriormente, de verdad, a tener un poco más de conciencia, un poco más de seriedad respecto al plástico, porque hay tantos lugares bonitos que años atrás eran turísticos y que hoy en día no se puede visitar porque están así. Afecta la flora, la fauna. Bueno, vemos muchísimas veces videos en internet que se han hecho virales, videos que si vale la pena que se haga viral para tener conciencia de lo que se está haciendo, donde se ven animales marinos pues enredados en los mismos plásticos que desechamos en el mar y otros murieron y cuando ven, tienen dentro mucho material, producto del ser humano. Desperdicio. Realmente destruimos nuestro hábitat, destruimos nosotros mismos, estamos destruyendo. Muchas veces cuando veo los animalitos y veo a alguien maltratando animalitos y en este caso también es un maltrato, digo, bueno, ¿quiénes son los verdaderos animales entonces? Entonces, vamos a no llegar a la destrucción como sucede también con una isla. ¿Quieres ver? A ver. Mira esto. La isla Henderson en el Pacífico era considerada un paraíso. En 1988 fue inscrita en la lista del patrimonio mundial por su ecología casi intacta. Pero aunque sigue siendo un lugar aislado, hoy reúne una de las mayores concentraciones de desechos plásticos del mundo. La isla se encuentra a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú. Está situada justo en el vórtice subtropical del Pacífico Sur, un gigantesco remolino oceánico que desciende desde la costa de Australia para subir hacia Sudamérica. Este remolino lleva hasta el atolón nutrientes que contribuyen a la proliferación de una rica fauna marina y de colonias de pájaros. Y desde hace años, también arrastra continuamente grandes cantidades de plástico. Un grupo de investigadores que llegó el mes pasado a la isla relató que encontró residuos procedentes de casi todas partes. El problema se agrava porque las olas contribuyeron a reducir a la mitad los residuos en forma de un polvo muy fino, casi invisible. Eso lo vuelve muy difícil de recoger y muy fácil de ser ingerido por los pájaros o las tortugas. Los investigadores preparan nuevas expediciones a Henderson para el año próximo. No obstante, advierten que limpiar las playas no es una solución a largo plazo. Aseguran que la clave es hacer todo lo posible para evitar que siga llegando plástico. Bueno, no será una solución a largo plazo, sino a largo plazo, perdón, pero sí es una solución. Realmente, valga la redundancia, pero creo que se deben tomar medidas como esta y que, por supuesto, tomar conciencia, una vez más, reitero, de que no debemos botar este tipo de plásticos, de lo que sea, en el mar ni a la orilla de la playa. Porque es tan rico visitar, Maricel, una playa y poder, no sé, decir, mira qué limpieza y que eso es producto de nuestro sacrificio, que no es sacrificio ninguno. Si usted lleva su comida, si usted lleva su bebida, que le cuesta llevar una bolsa si es que no hay latones de basura, que eso es una irresponsabilidad del gobierno también, pues lo tienen que tener ahí para que las personas boten sus desechos, pues lleve usted una bolsa y guárdelo y lo regresa y lo bota donde pueda botarlo. Y a los amigos que nos están viendo desde la isla que a lo mejor han visto fotos o videos de las playas nuestras acá y dirán qué rico, qué lindo es Miami. Sí, Miami es bonito, pero es que nosotros si dejamos algo botado nos pueden hasta multar. Así es, así es. O sea, es hasta ese punto. Lo vemos hasta cierta, de cierta manera un poco estricto. A ciertos pasos hay un... Hay un latón de basura y si tú tiras algo fuera o dejas algo fuera te multan, pero es que están cuidando que esas playas se mantengan así. Porque es para el disfrute de nosotros mismos. Y no sé si te ha pasado, has visitado alguna playa. Yo iba mucho a la playa, Ancón, por ejemplo, en Cuba. No sé si fuiste alguna vez a playa Ancón en Trinidad. No, no la conozco. Ah, pues muy rico, disfrutaba muchísimo. Pero las algas muchas veces no te dejaban ni bañar. Ah, bueno, donde yo vivía también. Sí. Y no las limpiaban para nada. Eso es un desastre. Vamos a ver. El molesto sargazo enturbia el agua cristalina del Caribe y del Golfo de México. Esta alga que invade las playas del oeste de México, las islas del Caribe y las del sur de Florida podría ser una nueva norma si Brasil no detiene la deforestación. Según expertos, el problema inició hacia 2011, cuando aumentó la agricultura en la región brasileña del río Amazonas, provocando que las lluvias arrastren los fertilizantes hacia el río, cuyas aguas se vierten al océano Atlántico, donde abonan exageradamente a las algas. Todo esto empieza en Brasil, pero ahora lo vemos en México. En Cancún tuvieron que llamar a la Marina Armada para lidiar con él. Hay mucho. Barbados, las playas están ahogadas con él. Le llaman una emergencia nacional peor que un huracán. Vemos grandes cantidades de él aquí en Miami Beach y tendremos que hacer algo con él también. El lago aparece de río Barroso y el olor de la alga podrida satura el aire. En un esfuerzo por atacar el problema, las autoridades de Miami comenzaron el viernes a limpiar las playas. Platicamos en Chicago y venían a vacacionar y pues vemos esto, bueno, pues ya estamos aquí, ¿ya qué hacemos? Más que aguantar, ¿verdad? En las Islas Vírgenes británicas, el sargazo alcanza dos metros de espesor. Barbados, mientras tanto, declaró emergencia nacional. Punta Cana, una playa legendariamente turquesa en República Dominicana, ahora es marrón. Tengo 37 años y esto nunca lo había visto, esto es nuevo para nosotros. Esta es una invasión de sargazo, uso la palabra invasión porque hay mucho. Siempre hemos tenido sargazo aquí, pero una pequeña cantidad. Ahora hay 20, 30, 50, 100 veces más que antes y no podemos lidiar con eso. No podemos dejarlo en la playa porque a los turistas no les gusta, a nadie le gusta, apesta. El sargazo se forma en la boca del río Amazonas y de ahí se extiende a lo ancho del Atlántico, desde África hasta el Caribe y el Golfo de México. Bautizado por los investigadores como el gran cinturón de sargazo del Atlántico, en junio del último año su biomasa alcanzó más de 20 millones de toneladas. Su presencia en las playas es desagradable para los bañistas. Los peces fallecen porque las algas absorben el oxígeno, las tortugas no pueden anidar y si lo logran, las crías no alcanzan el mar. Además, el alga asfixia a los corales. A esto se suman los daños económicos que produce a la pesca y el turismo. Los científicos temen que el problema haya llegado para quedarse. Sargazo, oye, bañarse ahí, no, no, yo le tengo un poco de respeto al mar también y eso me ha pasado. Aquí en las playas de Miami, señores, estábamos comentando que tú vas y está eso y tú dices, bueno, pero allá está un poco más claro, hay que pasar por todo eso, tú no sabes lo que estás pisando y realmente es un poco... Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes, lo bueno de Miami es que como vieron en el reportaje, cuando a nosotros nos ha pasado eso, enseguida hacen pues una operación súper organizada y súper rápida porque de verdad cuidan mucho, sobre todo para el turismo, cuidan mucho las playas nuestras, así que en eso sí tenemos que darle su punto y su crédito a donde vivimos. Solo esperamos que les haya gustado lo mejor de Ventana al Mundo, desde la comodidad de la casa, ahora siento lo que sienten ustedes cuando disfrutan del programa. Yo en la comodidad de mi casa, Maricel también, disfrutando de lo mejor de Ventana al Mundo. Efectivamente, y desde mi casa y Joan desde la DEL, pues simplemente les decimos a todos ustedes, cuídense mucho, quédense en casa y gracias por estar un fin de semana más en lo mejor de Ventana al Mundo. Un abrazo a la distancia de Cubano, Cubano. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina